Vamos a invitar y vamos a agradecerle la gentileza que ha tenido de acercarse hasta nuestro estudio a Paco Garibaldi, quien está como aspirante a ocupar el puesto del senador por el departamento La Capital. Ya ha venido ocupando puestos legislativos, tanto en la legislatura como en el Consejo Municipal Santa Fecina. Vamos a ver cuál es la expectativa en ese sentido y cómo viene transitando la campaña. Paco, bienvenido, ¿cómo va? Bien, bien, Malego, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, todo tranquilo. ¿Cómo calificarías la campaña hasta el momento? Bueno, por suerte una campaña que en general es muy limpia, y digo por suerte porque creo que estamos transitando momentos muy difíciles, muy complejos del país, de Santa Fe. Es imposible sacar la situación socioeconómica de la campaña. Pero el que hace eso está hablando de una campaña de otro planeta. Exactamente. Entonces los problemas de inseguridad, los problemas de la inflación golpean todo el tiempo y hay que tener los pies en la tierra, en la campaña y cuando gobernás, o sea, en todo momento. Y viste que muchas veces la gente no hace la autocrítica, y desde la política particularmente hago también la crítica muy fuerte de cuando se habla de otra realidad, cuando no se habla con los pies en la tierra. Y bueno, creo que hay que ser muy mesurados, no puede ser una campaña de promesas vacías, de buscar entusiasmar a la gente con algo hueco, sino realmente con mucha solidez. Yo tengo en eso mucha tranquilidad y mucho orgullo de ser parte del equipo de Miguel Lifshitz. La verdad que Miguel fue el gobernador que más honró a toda la provincia de Santa Fe, a nuestra ciudad capital en particular y a toda la región. Y tenemos ese legado bien en alto y lo llevamos con Clara García y Pablo Farías como candidatos a diputados, con Mónica Fein y Eugenio Fernández en la gobernación, en mi caso en el Senado, con Martín Ferrato en el Consejo. Es decir, somos un equipo muy potente con experiencia y también con renovación. Bueno, ya has pasado por la Cámara de Diputados, has pasado o estás pasando por el Consejo Municipal. ¿Por qué buscar el puesto de senador? Me gustan los desafíos y veo que el Senado es un lugar muy importante, pero que hoy se está desaprovechando. Creo que tenemos un senador que está más tiempo destinándole a tocar en recitales con su banda, más que hacer lo que tiene que hacer, que es defender los intereses de Santa Fe, que vengan las obras del Gobierno Nacional y Provincial que nos hacen falta a toda la región, que de una vez por todas estuve con seriedad. El problema de la inseguridad que estamos viviendo. No puede ser que el gobernador llegó prometiendo paz y orden y pasaron cuatro años, cuatro ministros, no hay plan, no hay idea, no se sabe qué hacer. Y los delincuentes se expandieron como una mancha de aceite por toda la provincia y no se le pone un límite. Bueno, esas cosas un senador tiene mucho para hacer y si el gobierno cumple con su parte, que desde el Senado se acompañe y lo voy a hacer. Y si no, que del Senado se reclame, sea donde sea el color político, porque no puede ser que se priorice la lealtad partidaria por encima de cumplir con las obligaciones y responsabilidades que cada uno tiene. En el Senado Provincial, perdón, hay trabadas muchas leyes que han salido desde la Cámara de Diputados y están trabadas hace años. Supongo que eso también tiene un poco de impronta y un poco de desafío de decir hay que destrabar esto. Mirá, el Senado es uno de los lugares con mayor poder de la política y sin embargo le preguntaba a la gente qué se hace y no se sabe, no se sabe. ¿Por qué pasa eso? Porque no quieren que se sepa. Los legisladores tienen fueros, yo voy a renunciar a mi fuero, no me interesa tener fueros porque no tengo nada que esconder, así que la justicia puede investigar normalmente como cualquier ciudadano, ni más ni menos, sin privilegio en la política. Voy a rendir cuentas y a trabajar incansablemente desde ese lugar para defender lo nuestro, porque vos citabas las leyes que se frenan. Mirá, cuando Miguel Litsch era gobernador, yo era diputado y presidía la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y tuvimos adelante un proceso que fue hermoso, fue muy potente, que fue la ley de educación que Santa Fe hoy no tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque el Senado lo prohibió. Tuvimos media sanción de la Cámara de Diputados y el Senado la cajoneó, perdió Estado parlamentario, nunca se trató. Una ley que apunta a contener a los pibes en las escuelas, a que tenga presupuesto educativo, a que tenga capacitaciones para los docentes, que estén bien preparados frente a las aulas. Entonces digo, ¿cómo puede ser que se desconozca la importancia de la educación? De una ley que tuvo la participación de un millón de personas. Un millón de personas participaron en esa discusión de la ley. Bueno, no puede ser una máquina de impedir el Senado, tiene que ser un lugar al contrario, en el cual se fomente que ocurra lo que necesitamos en esta tierra. Hace unos días tenía la posibilidad también de hablar con Martín Ferrato, candidato a concejal por esta línea de trabajo aquí en la ciudad de Santa Fe. Y Martín hablaba de la posibilidad, o de ir pensando la posibilidad de tener una Santa Fe absolutamente asfaltada. Urbanizar la ciudad de Santa Fe por completo. ¿Es posible eso? ¿Se puede impulsar también desde el Senado esta posibilidad? No solo para Santa Fe, sino también para el resto de las localidades que están en el departamento de la capital. Arranco respondiendo diciendo que es necesario, y claro que es posible con un plan que no se agota en una gestión. Pero hay que serle sincero a la gente. Mirá, nosotros en todo momento, fuera de campaña, y en campaña también, a todo el mundo lo miramos a los ojos y le decimos, lo que podemos hacer, lo hacemos. Y lo que no podemos, te lo decimos. ¿Para qué? Para no generar falsas expectativas, para no perder tiempo. Entonces, tener una ciudad de Santa Fe totalmente urbanizada y asfaltada las calles, en Rosario existe. Bueno, acá lo podemos hacer. Claramente no se va a agotar en una gestión. Y va a ser por etapas. Pero hay que tomar ese desafío. Y la verdad que decía Martín Ferrato, y pienso en Martín Ferrato, pienso en Selva, que me acompaña en el Senado, pienso en Eugenio Fernández, y son gente que viene de afuera de la política, pero dice, pará, veo los problemas, los relato en mis medios, pero quiero comprometerme a resolverlos. Y lo hace en este equipo, donde estamos, bueno, con Mónica Fein, con Clara García, Pablo Faría, gente con experiencia. Y digo, qué orgullo de que santafesinos, honestos, laburadores, con compromiso, lo quieran hacer acá con nosotros, porque somos eso, Sergio, un equipo de gente con experiencia, pero a su vez con renovación, con cosas que hemos hecho bien en el pasado, pero críticos de lo que falta y con muchas ganas de futuro. Ahora, para los tópicos, para las líneas de acción que planteás, son distintos los tiempos legislativos que los ejecutivos. Una cosa es pedirla en la legislatura, aprobar leyes y decir, bueno, aquí está, pero de ahí en más a la reglamentación, de ahí en más a la puesta en marcha, son tiempos diferentes. Por eso queremos llegar como equipo completo. Si a la escaloneta le faltaba algún jugador, no era lo mismo, era todo un equipo completo. Bueno, nosotros también nos pensamos de la misma manera, como un equipo completo. Es fundamental para mí que Mónica Fein y Eugenio Fernández sean gobernadores, porque lo que yo, Paco Garibaldi, puedo hacer solo, es esto. Lo que puedo hacer con otros es esto, lo que puedo hacer en equipo es mucho más. Y no es hacer para uno, al contrario, es para la región, para Santa Fe. Como bien decís, es así. Una cosa es reclamar, otra cosa es gestionar. Yo quiero ser gobierno. A mí no me interesa el rol de opositor que solamente reclamo las cosas que se hagan. Si me toca ocupar ese lugar, lo voy a hacer y voy a reclamar siempre por Santa Fe. Pero incluso, cuando Mónica Fein y Eugenio Fernández sean gobernador y vice, si hay cosas que tienen que hacer en Santa Fe y no las hacen, se las voy a reclamar. Aunque seamos en el mismo partido. ¿Por qué? Porque no va más la del silencio cómplice de la lealtad partidaria. Lo que va es el laburo incansable para defender lo nuestro. ¿Crees que en esta campaña, no solamente en tu espacio en general, se está discutiendo políticas, se están discutiendo temas que realmente les sirvan para cambiarle la vida a las personas? Siempre. ¿A la largo o a la corta? Sí, en nuestro caso, todo el tiempo. Estamos viendo y pensando eso. Estamos en la reunión con la Federación de Autoreros Gastronómicos, viendo cómo Santa Fe tiene un centro de convenciones, cómo mejoramos la conectividad del aeropuerto. Vamos a un barrio, barrio La Ranita, y los vecinos del barrio que reconocen las obras municipales que se han hecho, ahora quieren capacitarse, y los jóvenes armaron una cooperativa para capacitarse y tener oportunidades laborales. Cuando estamos en una vecinal, nos hablan de los problemas de inseguridad. Estamos todo el tiempo viendo cómo resolver cosas en concreto. Porque, a ver, yo soy contador, tengo una familia que se dedica a distintas cosas. Me dedico a la función pública, a la política, porque creo en el compromiso para cambiar las cosas. Entonces no me interesa estar para generar un relato, una historia, y ya pasó. No, no, no. Es laburar incansablemente. Invito a la gente a que vea lo que hemos hecho en años no electorales. Porque los que vienen de afuera es una cosa. Los que estamos en la política hace tiempo, que la gente nos controle. Que vea, si aparecemos ahora, en época de elecciones, los que hemos estado también cuando no había elecciones. Ahí está la coherencia. Ahí está lo que digo. Somos el equipo de Lifchi. Lifchi fue un trabajador incansable. El gobernador que recorrió toda la localidad de la provincia. Que perdimos la elección en junio, y hasta diciembre que entregó el gobierno, no paró. Ese hombre no paró. Queremos un rey, ese legado, no parando nunca, trabajando sin parar. ¿Crees que en la situación socioeconómica actual en la que se encuentra el país, que obviamente el departamento de la capital, la provincia, la ciudad, no son ajenas, fue un año difícil para militar? Va a ser un año, o lo que resta del tiempo, de aquí a las elecciones difícil, para ir a golpear una puerta y decirle, mire, yo soy militar, soy político, soy dirigente. ¿Cómo está recibiendo hoy el común de las personas, el grueso de la población, esta situación? Porque por ahí decir, yo vengo de tal partido o de tal línea de trabajo, y esperar de un habitante de un barrio cualquiera, de la ciudad o de cualquier lugar, que digan, no, a mí lo que me importa es que me pase el colectivo. Y escuchamos, escuchamos, Sergio, escuchamos y tomamos nota. No hay otra, yo no puedo ir con mi mensaje cerrado, y si otro me hace un planteo, decir, no, no, pero escuchame vos a mí. ¿Cómo? O sea, salió una locura como actor de la política, como candidato a hacer eso. Al revés, doy vuelta a la ecuación. Vamos a un lugar a escuchar a alguien, y escuchamos, y por supuesto están los que nos reciben de brazos abiertos, están los que nos escuchan, están los que nos hacen una devolución, y están los que están cansados de la campaña, de la política, de los folletos, y hay que entender a todos, y escucharlos, y ir con un mismo mensaje, pero con la coherencia de primero escuchar. A ver, el que me dice quiero que el colectivo pase por la puerta de mi casa, por supuesto, a ver, ¿qué problema tenés? ¿En qué barrio vivís? ¿Cuáles son los avances que ha habido y cuáles son las cosas que faltan? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Como senador no me puedo comprometer con la línea urbana, pero sí para gestionar que los recursos de Nación, que manda totalmente inequitativo los recursos, manda todo a Buenos Aires, porque Alberto Fernández hace eso, concentra en Buenos Aires como han hecho anteriores, y poco al resto del país, bueno, sí reclamar para que tengamos un sistema de subsidio al transporte más equitativo. Entonces, ¿le digo a esa vecina o a ese vecino? Yo no voy a poder hacer lo del colectivo sin reclamar para el subsidio. En eso sí me comprometo. En lo que no puedo, te lo digo de frente. ¿Para qué te voy a ilusionar? ¿Para sacar un voto? No me va esa. ¿Pero sabés por qué, Sergio? Vos y yo nos conocemos por el periodismo y por la política, pero también nos conocíamos antes de la vida, de vernos, de encontrarnos, porque somos santafesinos y te encontrás. Mis hijas, mi hija y mi hijo nos dieron acá, quiero que vivan acá, tengo mucha familia acá, tengo muchos amigos, no me interesa tener que cruzarme de vereda cuando vea a alguien porque le falté a la verdad. Al contrario, me interesa mirarlo en la cara y decir, lo que te dije que no podía, te lo dije de frente. Y lo que sí podemos, lo elaboramos juntos. ¿Cómo vislumbras la campaña de aquí en adelante, teniendo en cuenta cualquier resultado de las PASO? Bueno, se filtra todo y se arma lo que se tiene que armar en cuanto a estructura electoral. ¿Cómo vislumbras la campaña de aquí en adelante? Tiene que ser de ideas, tiene que ser en unidad y no puede ser con rejunte de gente. Perotti llegó diciendo la unidad en la diversidad y fue una mentira porque se juntaron todos para en una elección al año y medio iba en contra de su vicegobernadora, no se habla con su ministro, no tiene reuniones de gabinete, no se puede gobernar si no es en equipo. Entonces, nosotros tenemos que dar el ejemplo para hacerlo distinto teniendo una campaña de ideas. Por eso Mónica Fein dice a Pujar y a Lozada que son nuestros adversarios ahora en las internas a gobernador, hagamos un debate público de nuestro espacio en la interna, hagamos un debate, discutamos, si tenemos internas, ¿por qué? Porque dentro de un espacio hay mirada común pero también hay diferencias. Debatamos ahora con la gente cuál es el problema, qué queremos hacer con la seguridad, qué queremos hacer con la educación, con la producción, con el empleo, veamos nuestros puntos de acuerdo pero también de disidencia, es lo más sano que puede haber, dar la cara y rendir cuenta después. Pero tenías también con tus contendientes, no solamente los de tu espacio, si es que hay, sino con los que sea. Con los que sea, pero por supuesto, siempre, creo que ahora en las PASO hay que hacerlo entre los adversarios de las PASO, porque, bueno, se elige entre distintos espacios y después en la general por supuesto es lo más sano. Es más, creo que el problema que tenemos o uno de los problemas que tenemos es la falta de esa discusión sincera. La discusión sincera, las dos palabras. Discusión me refiero al intercambio de ideas, de opiniones, donde yo puedo decir Sergio, vos opinas esto, yo opino esto. No hay ningún problema en que opinemos distinto. Digámoslo públicamente, después rindamos cuenta. Después rindamos cuenta y hagámonos cargo de lo que dijimos porque de eso se trata la función pública, no de engañar para un voto, de comprometerse para laburar. ¿Y la salida siempre es política, Paco? Siempre, y más en estos tiempos, donde hay algunos que vienen con remedios vencidos a querer curar viejos problemas y ojo con algunos engaños electorales, fundamentalmente pienso a nivel nacional, estamos pasando un momento muy feo, eso sin duda el que lo niegue es un necio o un mentiroso. La receta tiene que ser con compromiso, con laburo, con honestidad, con equipos, no se saca esto adelante con un maltroso abogado o con una frase armada por una consultora de marketing de Buenos Aires. Hay que hacer las cosas serios y es el momento de poder empezar a hacerlo. Paco, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Paco Garibaldi con nosotros, actual concejal, precandidato a senador por la capital, por la lista adelante. Bueno, ha hablado con nosotros sobre la campaña política, pero también sobre, bueno, gestiones que ha justamente cumplido en distintos puntos legislativos, tanto de la provincia como de la ciudad de Santa Fe. menos de un mes quedan ya para las elecciones el calendario implacable, en ese sentido, el paso del tiempo. Así que, bueno, vamos aprovechando el tiempo y seguimos escuchando candidatos y candidatas de Santa Fe para que, bueno, también ustedes lo escuchen.